Bueno, es eso, un plan, sí, es el plan, para nosotros es un plan estrella, un plan, por otro lado, precioso, que trata, tiene como tres niveles el plan costa, ¿no? Uno es recuperar, mejorar, si acaso, todo lo que es la senda del litoral, que efectivamente ya está hecha, es muy transitada además, pero bueno, que tiene partes que hay que recuperar. Dos, un segundo eje que sería reestructurar de nuevo el muro, todo lo que es el paseo del muro. Y tres, ya la parte que hay entre la playa de Poniente al Arbellar, si quieres, o bueno, o al museo, la zona de Marina Yates y demás, hasta ahí sería todo un paseo y tal. Entonces nuestro planteamiento ahí es un planteamiento ambicioso, muy realizable, creo que muy realizable, es decir, y que va a abrir una fachada que siempre ha estado oculta, por circunstancias industriales y demás, la va a abrir a paradocio y disfrute de los gijoneses y gijonesas. Pero no solo es eso, queremos que ahí haya lo que también llamamos la ciudad del talento, un lugar donde se puedan ubicar empresas tecnológicas que realmente, junto con el este, sumen sinergias y que sea una fuente de empleo, no solo de empleo y de calidad, sino también una fuente de riqueza, evidentemente. Esto lo ubicamos, más o menos, lo ubicamos para hacernos una idea, pues en la zona de lo que era la Navarra, más o menos por ese lado. Pero el proyecto en sí es una maravilla. Yo creo que además hay otros componentes. Y para mí hay un componente histórico. Bueno, yo soy un ataollo, es decir, bueno, vivo un ataollo de laña Catapum, estoy en la Fundación Reviajejedo, es decir, que estoy en la zona oeste. Yo no sé si se va a dar ahí la batalla electoral o no, pero creo que es algo que le debemos a Natollo. Es el trozo ese que nos queda de la gran reconversión que ya se hizo con los gobiernos socialistas, pero que quedó este trozo y que nosotros queremos continuar esa renovación, esa reconversión electoral, para también decirle a Natollo, aquí lo tienes ahora, ¿no? Que hay posibilidades, ahí lo tienes y ahí lo tiene todo Gijón, pero también para decir a nuestros compañeros, ¿no? A Tini, a tanta gente, equipos de Tini que trabajaron y lucharon por hacer toda esa transformación. Yo creo que hay cosas evidentes que no necesitan demostración. Y una de ellas es cómo el socialismo fue capaz de reestructurar toda esta parte de la que estamos hablando. Yo de chaval que iba a la escuela de la Fundación Reviajeo, yo recuerdo cómo era el fomento, ¿eh? No se me ha olvidado cómo era el fomento y lo veo también cómo es ahora. Eso es un gobierno socialista que se ha preocupado de la ciudad y que ha trabajado por mejora de sociedad porque creo siempre que la ciudad de Gijón es una ciudad que hay que dar el callo en ella y se ha dado. Y se ha dado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!